Con su maleta de piel y de playa En la maría se fue buscando el sol en la playa En la maría se fue buscando el sol en la playa En la maría se fue buscando el sol en la playa Ella se manchó con un beso recuerdo de tu ausencia La menor indulgencia, la maría se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que Eva María se fue? Al final puedo dormir pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir miro con fotografía. Oh, qué bonita y va a comer sobre el mar de salita en la arena. Está sufriendo la pena de vivir en tu amor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que Eva María se fue? ¿A qué no puedo dormir pensando si ella me quiere? Oh, qué bonita está. ¿Qué voy a hacer que Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer que Eva María se fue? Está sufriendo la pena de vivir en tu amor. ¿Qué voy a hacer que Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer que Eva María se fue? Está muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo!